Miren lo que voy a desayunar Oigan, los rábanos que compré ayer Feo, total Están bofos Incluso ayer cuando corté Oigan Ayer que agarré uno Dentro de la tiendita, estaba así como que todo Literal, estaba bofo Ya totalmente vacío Y se me ocurrió comprar otros Pero dizque yo se habían salido buenos Tenemos que sacar estas cajas Al garaje, pero es que está bien frío Y para salir Es toda una aventura Que agarra ropa, ponte zapatos O sea, es un montón de cosas que hacer Y pues bueno, esto es lo que voy a desayunar Acompañado de un cafecito Buen provecho a todo mundo Estoy desayunando con Sammy, es el único que ha bajado Hola Sammy Buenos días Tiene la boca llena de comida Buen provecho Hace años, esto lo vimos en California, David Miren como se ve todo Blanco Es como una brisa, ¿verdad? Si, por eso te dije, está como lloviendo Pero como que está Aneblinado Correle, correle Está nevando Les platico que David me trajo a desayunar Al lugar más asqueroso Este David ya saben que ama el fog O pidió uno Y los noodles No estaban ni bien cocidos También yo ordené dos platillos Porque dije Voy a hacer splurge Es mi cumpleaños Voy a comer toda la grasa Y todo lo que yo quiera Híjula No sé cómo Le hicieron Dice David que yo creo que los metieron En el microondas Porque Una parte de Mis noodles Estaban humeando Y por otra parte El pollo estaba Frío Era bien raro Como le está saliendo humo Pero de este lado está totalmente frío Lo más probable es que lo metieron En el platillo Al microondas Y nada más el micro Lo calentó de un lado Fue Un desastre Ok, vamos a ir por unas manzanas Te quedaste con hambre Ni se te fue el hambre, ¿verdad? Se te fue el hambre Así de feo estuvo De verdad Yo creo que David le dio como Dos sorbitos al caldo Y me dijo Pruébalo Pruébalo Está horrible ¿Cómo se llama aquí? La cola del diablo Yo creo La cola del diablo Este Tie and Fall O algo así se llama Fall and Tie En la Biles de Home Review Híjula Híjula Yo no sé Eso está muy mal Bueno Vámonos de aquí Dejen veo A ver si les puedo grabar el nombre Si viven aquí en Colorado No vayan a venir Jamás Se van a arrepentir Espérenme Y luego como que le dieron Pura pedacera De los noodles A David David no sé Por qué me da la impresión Fall and Tie Vietnamese Cuisine Híjole Y no De verdad Oigan De verdad Que guácala No sé si en algún momento Ustedes Han Olido el olor Cuando un trapo Una tela Que utilizan Como para limpiar Y que la dejan Ahí mojada Y sucia Y ya ven ese olor A trapo sucio Así como que Hasta te cierra la garganta A eso sabían Los noodles Que me dieron a mí The drunken noodles Sabían como En cuanto los probé Le dije a David Está bien raro esto Pero como siempre ¿Verdad? Ya les he dicho previamente Nos quedamos callados Nada más Vámonos de aquí Mejor Ni modo Así sucede El que quiere todo bonito Váyase a su casa a comer ¿Estás esperando Que nos saliéramos? Entramos ahí A la tienda esta de joyería Que está al cruzar De donde compramos Manzanas con chocolate David me compró Estas cuatro Son como piedras O como perlas No sé No son perlas No sé de qué estará hecho Pero sí es piedra Este Se las voy a cambiar A mis aretes En la casa que tengo Unos Ya que llegue a la casa Les voy a mostrar cuáles Para que no se pierda La costumbre David Creo que va a ser Una de las últimas Vezes que venimos aquí Ijijiji Rayos Ustedes me ven aquí Muy normal Pero por empezar ¿Qué hay aquí? Lo vi en la cámara Como unos rasguñones Yo no fui Este Por tratar de empezar A grabarles Andaba picándole A todo sin querer Queriendo Les platico Que por el último Día y medio No les había podido Grabar nada Estuve nada más En la casa Completamente encerrada Estuvo Tan frío El día de ayer Eran Creo que eran Como las 3 4 de la tarde Y estaba 3 grados 3 grados Entonces ya se imaginarán El frillazazo Que estaba haciendo Por acá Y no sé Si recuerdan Que les platiqué Que aquí adentro Del carro No traigo aire caliente Yo no sé En qué momento Se le descompuso Porque si estaba Funcionando Pero bueno No funcionó No funcionó Así me vine Desde Arizona Con el carro O sea Todavía la temperatura Estaba llevadera O sea Era aguantable Pero Ya 3 grados Pues no Y miren Ahorita Me jalo el suetercito Porque está frío El volante Y pues bueno Yo ya les he platicado Que yo oí el frío Así frío Extremo Siento que no me puedo Ni mover Como que Ahí Ahí si me dan ganas De llorar Con el calor No O sea El calor Si te pone de mal humor Y te quejas Y te echas aire Tomas agua O sea Te vacías Agua encima Y luego Luego ya como que Sientes un alivio Wow Que vista Ahorita que pare Les voy a enseñar Wow Es increíble Oigan De un día Esto es otro mundo Yo siempre paso aquí Por la noche Porque me gusta Ya que todo El mundo se fue a su casa Ay Híjole Híjole Le pité sin querer Queriendo Por estar agarrando El celular Por estar estirando La mano Pero bueno Ya no les tocó Ver la vista Increíble Que me tocó Perdóname Carro de enfrente Por favor Perdóname Fue sin querer Queriendo El haberte pitado Ahora va como ratón A toda velocidad Allá enfrente Ay no 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 Oigan Y a otra cosa Quiero que sepan Ok Estoy sosteniendo El teléfono Aquí delante De mi cara Pero está a la derecha Y no estoy viendo Por el celular O sea Literalmente estoy manejando No crean que estoy Viendo la pantalla Ojalá que les esté grabando bien Y no todo chueco Y bueno Pues les estaba diciendo Que por esa razón No había salido Para nada Me la pasé En la casa Nada más Comiendo Porque Que más hacía Mire el celular Y ya empecé Como que a recoger Cositas No al 100% Pero pues ya Este De hoy En 7 días Exactamente En 7 días Ya nos vamos A regresar Este Entonces ahorita Ya toca Como que tratar De hacer todo Lo que habíamos Estado Como que guardando Ya ven Quiero de repente Ay quiero ir a tal lado Ay luego voy Y luego pasan Otros días Huele a puro Un zorrillo Bien raro Pero saben No es un zorrillo Es una marihuanera Que yo olí En Las Vegas A eso huele Alguien se la está fumando Pero si tiene La chimenea Todo lo que da Huele fuertísimo Y bueno Este Como ese olor Ahora lo huelo Antes como que No me molestaba tanto Este Pero Desde que Aquella vez Nos enmarihuanaron En Las Vegas Horrible Inmediatamente Huele ese olor Y Es como un rechazo Inmediato Es que fueron Horas y horas Y horas De estarlo oliendo Y ya la verdad Harta O sea Es ese olor Como que cansa Penetrante Fuerte Y bueno Les estaba diciendo Eso Este Que Ojalá que mañana No Como en Cinco días Más o menos Invité a Abby Bueno Yo le di a ella La opción De que me dijera Más o menos Cuando puede venir Quiero venir con ella Al Goodwill Outlet El otro día Pues encontré Varias Dos cositas Nada más Que Se me figuraba Que a ella Le iban a servir Mucho Y si Si me dijo Que le sirvieron Muchísimo Este Y miren El precio Está casi Regalado Dos piezas Buenísimas De excelente calidad Por menos De cuatro dólares Y hace rato Me devolvió El dinero Espérenme Es que le puse El recibo Adentro de la bolsita A ella Y Y me devolvió El dinero Y la Abby Hasta me dio Una propina Porque eran Menos de cuatro dólares Y me dio Cuatro dólares Exacto Entonces yo Si Si Triunfando Como siempre Ganando mucho dinero A todos Donde voy Entonces hace rato Ya me paga Y luego yo le digo Ay Son ricas Son ricas Gracias Abby Entonces A ver Aquí hay un espacio No A ver si Este A ver que día Se puede dar la vuelta Conmigo Me dijo que más o menos Como en cinco días Va a poder Para venirnos de compras Abby y yo Y Para no traer a los niños Porque de verdad Ustedes saben Las que han venido A la Que básicamente Vas a estar Esculcando No vas a encontrar Las cosas Arriba Colgaditas Todo derechito No Aquí se trata De Esculcale Hoy A mi me da un terror Todavía Cada vez que pisa hielo El carro Hace un ruido Bien raro Como Como que se está derrapando Hoy Y eso me da mucho miedo Todavía Es algo como que no puedo Como asimilar Todavía Como que ese ruido Se va a escuchar Déjenme acomodo Por acá Un poquito de agua Como amo el agua En verdad Gracias Gracias Dios mío Es el mejor regalo Que nos pudiste Regalar a la humanidad Está tan fresca Tan llenadora Todo lo sabroso Ok Vamos adentro Miren Se acuerdan Que el otro día Le colgué Este pico Bueno No es un pico Es un gancho No sé cómo llamarlo Esto ¿Por qué le dije pico? No lo sé Ok Vamos hacia aquí Vamos adentro A ver qué vemos Y si no vemos nada Pues no vimos nada Pero por lo menos Nos paseamos Este hielo Es el que la otra vez Yo le decía A mi hermana Sara Peluca Sara Miren Es que miren Esto Ya Nada te detiene Cuando tú Pisas ese hielo O que tu auto Lo pisa Adiós mundo cruel Ya valiste Churrumay con limoncito Vas a ir a ver A tus ancestros En unos minutos No sé si han visto En YouTube Hay un montón de videos Donde la gente Pasó tan Caen Tan feo Y Sara La otra vez decía Ay no pasa nada Vayan Vayan Si vayan Miren ese pico De hielo Que le está saliendo Al auto No Oiganme No Como dicen Eso no es de Dios Entonces bueno Tengo que tener cuidado Por donde camina uno Donde se ve así Mojadito y derretido Aguas Está haciendo un frillazo Ya tengo los dedos Congelados Me está saliendo Humo de la boca Ok Nos vemos al ratito Porque pues No sé si manejar Grabar allá adentro Salí del outlet Y me vine directamente Para esta tienda De segunda Oigan Estaba en la segunda Y había unos jóvenes Haciendo unos chistes Tan tontos O sea Nada que ver Vean ese triciclo Tan padre Y bueno Les estaba diciendo Nada más Que paré de platicarles Porque Este Había un hombre Que estaba Sosteniendo Me la puerta Y pues Y pues no quería Ser como que grosera Y seguir hablando Con la cámara Y bueno Les estaba diciendo Que estos Jóvenes Tan enfadosos Este Hablando puras tonterías O sea Como puras groserías Y no crean Y no crean que bajito Ok Fuerte Hicieron que me doliera La cabeza Mucho No sé si en algún momento Les ha sucedido Que alguien Está hablando Y hablando Como tan fuerte Que te duele la cabeza O no sé si es la energía Que traen con ellos Que te hace de verdad Muy mal Ay ¿Escucharon ese crujido De hielo? Y bueno Ahora sí Ya me voy Para la casita Este No me queda muy lejos De aquí De hecho Vivimos muy Muy cerquitas De aquí Yo creo que Ni Unos 6 7 minutos Hasta Me combinó Que nos mudáramos Para acá Pero ¿Saben algo? Me gustaba más La localidad Del otro lugar Pero me gusta más La casa de este Ay Ya se apagó la luz Aquí asustan Vámonos Llegué Hace rato De Goodwill Outlet Y eché Un montón De cosas a lavar Bueno Es que ¿Qué creen? Uh Me gasté un dineral Hoy sí Me fui de compras Como loca ¿Cuánto creen Que gasté? 16 Algo Y digo un dineral Porque ustedes saben Siempre salgo con 7 dólares 4 dólares Precios así Súper ridículos Pero hoy sí Miren Estaba aventando billetes Por el aire Este Miren Encontré Este chalequito Bien precioso Es de la marca Talbots Y le acabo de quitar ahorita La etiqueta Viene en petite Tamaño 6 Este es la marca Pero ¿Saben por qué lo compré? Primero que nada Pues me encanta el color Me encantó el color Segundo que nada Lo compré también Porque Dice la etiqueta Que trae El 80 No 95 Espérenme Dice Dice que trae El Ah caray Donde está Dice dry clean Ay no lo veo No lo veo Es casi todo Low moisture Ah caray Creo que se la arranqué Acá está Ay con razón Dije Donde está Trae el Aquí El 94% De lana 6% Nylon Y Nylon Bueno El otro por ciento Es de Ay Espérense Si me van las vacas Al cerro Y si que bien feo 94% Lana Y el 6% Nylon Laine Y nylon ¿Qué lenguaje será ese? Bueno Pues no lo sé Pero ¿Por qué le arranqué La etiqueta? Porque ahora le voy a hacer Un diseño Lidia Petunia Este Ya no va a parecer Sé cómo está Y hace ratito Que creen Que encontré También unos botones Tan preciosos En un saco Que estaba casi Todo roto Todo desgastado Era de lana Pero ya ven Que cuando la polilla Este Las moths Se le pegan A la A la ropa Eso es lo que comen Pues resulta que ya Le abren agujeros Y ya unos Le carcomen Todo lo de arribita La pelucita Hasta el punto Donde ya O sea no le abren Un agujero Hasta el otro lado Sino que se comen Todo lo de arriba Y está todo desgastado Horrible Bueno Rescaté los botones Miren estos botones Tan lindos A ver si lo puedo Espérenme Voy a ver si lo puedo Enfocar Para que vean Para que vean el botón Y no mi cara Bueno Unos botones Muy pero muy Bonitos Este Los pude rescatar A mi si me gustan Ok Y les digo esto Rapidísimo Porque de pronto Sé que hay algunas personas Ay no Que feo Todos tenemos gustos Diferentes Y obvio Voy a ir a la tienda A comprar lo que a mi Me gusta No lo que a otras Personas les gusta Este Y les digo esto Porque de repente Les digo En los comentarios Hay personas Que ay no Guácala No te lo estoy regalando Me lo estoy comprando Para mi Para yo ponermelo Entonces Esos botones Se los voy a cambiar Por estos Encontré Bastantitos de ellos Y luego En ese mismo saco Tenía Pegado Este Pelo de animal La verdad No estoy segura De que tipo de animal Será Miren Esta bien Bien suavecito Y si es pelo de animal Entonces Lo que voy a hacer Porque también les digo Ya el saco Estaba todo deshecho Todo desgarrado Y lo que quedaba bueno Era esta pieza Entonces Este animalito Ya se murió Oigan No voy a dejar Que se vaya así Como a la basura Entonces Algo que si les quería Platicar rapidísimo Es que si ustedes Investigan con Goodwill Esta tienda Resulta que Cuando ya Mucho de ellos No se les vende Lo ponen en pacas Y lo mandan A otros países Al parecer Pues ya tienen un acuerdo Con alguien por allá Y alguien que se los compra Pero Muchísimo de ello Como cuando ya viene Así que roto Eso no lo manda Lo echan en bolsas Y directo a la basura Al landfill Entonces No se si han escuchado Que rescatan mucha ropa Ellos de que vaya Directamente a Pues si A los files de basura Entonces Quise rescatar esta pieza Y lo que voy a hacer Es que esta Es que esta muy bonito No se en la cámara Como se vea Pero en persona Es una belleza En verdad Y no esta roto Esta en perfecto estado Cuando llegue al rancho Con mis papas En Nayarit Le pedí a mi mamá Mamá me prestas Todos cenaron Todos cenaron Tomaron café Plática Lo removí ahorita Con un descocedor Que también me encontré En la segunda Y lo que voy a hacer El descocedor Ya me lo encontré Hace muchos días atrás Ok Lo que voy a hacer Es que se lo voy a A cambiar los botones A coserle esto aquí Y le voy a coser Aquí donde estaban Esas cositas Que les dije Que estaban simulando Como que eran Bolsillos Y listo Por eso es que le quité La etiqueta Porque pues ya no va a ser De esa etiqueta Aunque saben que Si le voy a volver A pegar esto Para que Si en algún momento Yo ya no lo tengo Alguien va a saber Como cuidarlo Porque Pues ya ustedes van a decir Ah ok Saben que El tamaño también Es un 6 No me cierra Del área del estómago Pero acá en la parte De arriba Este me entra y todo Y queda un poquito abierto Si lo restiro Así como que Como que quiero parecer Chorizo Si me cierra Pero no me lo voy a cerrar Planeo dejarlo abierto Y pues bueno Ya cuando lo termine Más adelante Se los enseño Porque pues Esto si lo voy a tener Que hacer a mano También en el abrigo Que lo encontré Si lo tuve Si estaba hecho a mano También Miren que bonito Va a quedar Bueno Nuevamente Es mi gusto Entonces me voy a hacer Esa pieza para mi Le encontré También a mi mamá Esta taza hermosa Que dice Hola bonita Y acá Tiene un periquito Y no sé si recuerdan Que la última vez Ya el periquito Esa última vez Que estuve ahí Ni la otra previa Ya les pudo enseñar Ya les pudo enseñar Al perico De mi mamá Porque Se lo comió Una iguana Entonces Si les había platicado Verdad Que ese periquito Mi abuelita Era de mi abuelita Y eventualmente Ella se lo Pues se va Ya Fallece mi abuelita Se duerme Y El periquito Pues fue de mi abuelito Y resulta que Porque mi abuelito Sobrevivió muchísimo Más tiempo Que mi abuelita Resulta que Le dijo a mi mamá Que se lo llevara Porque pues ya andaban Otras personas Unas tías Preguntándome ¿Puedo llevar el periquito? Y mi mamá Le preguntó En eso Oiga pa Que va a pasar Con el perico Y mi abuelo Inmediatamente le dijo Llévatelo Entonces Es tuyo Entonces Ok Vivió con mi mamá Por años Y años Ese perico Y bueno Por no haber sido De que se lo comió Una iguana Este Todavía estaría Ese perico Ya nos hubiera enterrado A todos Y Si les dije Verdad Que ese perico Me dio un mordisco Tan fuerte Acá en la espalda Se dejaba agarrar Pero Les quiero decir algo Noto que estoy Como falta de aire Y el otro día Descubrí algo Que tengo Un alimento agresor Y ese alimento agresor Para mi Es El chocolate Como ven El otro día Fui con David A comprar una manzana Manzanas de chocolate Ese día Yo ya lo había notado Mucho antes Pero yo decía Ay no Es que Es que Ustedes saben Si me conocen Desde años Saben que me encanta Comer chocolate En cualquier presentación Oscuro No tanto el de leche Pero no hay manzanas Oscuras Y pues bueno De chocolate Oscuro Ay como me quito esto Y bueno Resulta que Pues ahí estoy Verdad Y Ordeno la manzana Y ahorita dije Me voy a comer Un pedazo Y si escuchan Mi voz Hasta como No sé como Que me cierra Las cuerdas Vocales Pero si noto Que me hace falta El aire Y En unos videos De Frank Suarez Que había mirado Había dicho También él Que muchas personas Hay muchos alimentos Agresores Y comentaba Que uno de ellos Era el chocolate Pero he estado Tomando el polvo Que les dije La otra vez L-glutamina O L-glutamine Porque dicen Que te repara El estómago Este Los intestinos Si es que tienes Algún agujerito Que creo yo Que eso es Porque nunca antes Me había hecho daño Entonces ahorita Si siento como que Y por eso Me escuchan Que de repente Y como que Me da como Hasta gripa Ahorita Que lo estoy Notando Y bueno Les estaba diciendo Del perico Que pues ya no les tocó Que se los enseñara Y una vez Previa a eso De que estuve ahí Creo que estuvimos Con David David ese año Y me dice Mi papá Que le faltaba Un ojo Y sí Porque ya lo había Agarrado esa iguana Una vez antes Pero el perico Se le escapó Y luego mírenlo Se fue Y es que pues Era su gusto Era su gusto Del animal Que mi mamá O mi papá Le abrían la jaula Más que nada Era mi papá Oigan Pasaba Y el perico Le hablaba Que le abriera la jaula Y mi papá Siempre Ramona Déjalo salir Déjalo salir Que sea libre A él le gusta Andar en el árbol Y mi mamá Le decían Sí Nacho Pero se lo va a comer Un perico Un perico Sí Nacho Se lo va a comer Una iguana Se lo va a comer Una iguana O una víbora Es que ahí donde Bien mis papás Ya les he enseñado Antes es pura jungla Dice mi mamá Que antes Años atrás Cuando ella era niña Que sí se escuchaba Que había jaguares Y que bueno Ella nunca lo llegó a ver O a ninguno Pero dijo mi mamá Que sí Este Yo recuerdo Si mal no estoy Una vez pasamos por ahí O ya me lo estaría imaginando Creo que me lo estoy imaginando Eh Pero esto sí Esto sí es verdad Esta parte Que vendían unos pericotes Así bien grandototes Como unas guacamayas Y de tanto y tanto Que la gente los atrapó Se acabaron Y pues bueno Pero dijo mi mamá Que cuando ella era niña Que ella sí recuerda Que había changos Y pues se acabaron También Se acabaron Pues no se acabaron Los humanos No los acabamos Y bueno Pasaba mi papá El perico le hablaba Y mi papá Le abría la jaula Y pues bueno Se fue el perico Feliz Como le gustaba Libre Estando afuera Y pues sí Dijo mi mamá Ya nada más Escuchamos la griter Y es que a veces No se bajaba a dormir El perico Se quedaba en el árbol Y ya cuando le daba hambre Bajaba otra vez Y había otras veces Que sí se quería dormir En la jaula Y ya no se salía de ahí Se quedaba ahí Como que quieto Quieto Y ya cuando oscurecía Pues ya Nada más le tapaban Su jaulita Le cerraban y todo También ¿Qué creen que compré? Compré este bolso ¿Y qué van a creer? No sé si recuerdan El otro día Que fui a la segunda Con David Que fue el día Que fuimos a las manzanas Este bolso Idéntico Yo no sé si es este Yo no lo sé Pero miré Este bolso Idéntico Y tenía el precio De $9.99 Y ahorita En el Google También este Tenía el precio Pegado de $9.99 Y lo compré Porque acá en la parte Por dentro El bolso No está roto No está Nada raspado Ni nada Dice Genuine leather Made in China O sea que es cuero Está hecho en China Pero Que creen Que aquí en esta área Si está como que desgastado Lo que está metido aquí Entre Entre la cadena Pero eso no pasa Absolutamente nada Porque ustedes ya saben Que llegando a casa Yo tengo todo el material Para reparar esto Entonces obviamente Lo voy a volver a pegar Lo voy a Alijar Esto que está así Como que se ve Que se está despegando El cuerito Lo tallas Y lo vuelves a pintar Y se ve otra vez Muy bien Y le voy a dar uso Ah no si viene Un poquito desgastado Aquí miren Pero nada más Como que trae pintura No está roto Si es como que se dio Un tallón contra algo Esto igual lo voy a volver A repintar Ya que llegue a la casa Y bueno Este Lo voy a poder Utilizar Por mucho tiempo Y estos bolsitos Me gustan mucho Ah no lo traigo Lo dejé en el piso de abajo Me gustan mucho Ahorita traigo uno Así pequeñito Que les enseñé El otro día Que le pegué una cadena Porque Pues trae las manos libres Y llevas nada más Lo esencial Por ejemplo Ahorita nada más Traigo mis tarjetas Y bien poquito dinero Que cargo conmigo Y nada más lo traigo Porque casi no me gusta Carrear dinero en efectivo Nada más traigo el dinero ese Porque si de repente Me ha llegado a suceder Que Que por alguna razón No está trabajando la máquina Y ah No he podido comprar algo Que quiero Luego también me encontré Esta tela de encaje Y con esta tela Pues yo voy a hacer Muchos proyectos Yo sé que las personas Que hacen muchos proyectitos Como yo Me van a entender Cuando dicen Ah O sea compro eso Compro eso Compro Pues para lo que alguien Parecería que es basura O pura pedacera Pero yo la estoy reutilizando En otras partes En piezas que a mi me gustan Entonces bueno Yo creo que eso es De lo que se trata La vida de De comprar Y de usar Y de reutilizar A mi me gusta reutilizar Las cosas la verdad Darles una segunda vida Y no echarlas a la basura Un claro ejemplo Aquí está Se acuerdan que les dije Que era de una servilleta Y pues miren Aquí está Ah esta Esta pieza también Como me la han chuleado Como en persona No I love your headband Y yo thank you Thank you Era de una servilleta A mi si me gusta Compartirle a las personas Yo sé que hay personas Que ah gracias Gracias Y no te dicen Donde lo compraron O nada Pero para mi es un orgullo Es como Oh yo lo Lo compré en una segunda Y luego esta pieza Estaba en una segunda Era una de una servilleta Y se lo pegué Ay que bonito Y es que Siento como que Estoy dando una segunda vida Y pues a mi me encanta eso Ok Ya me voy a despedir Por el día de hoy Muchísimas Muchísimas gracias Por haberme acompañado No me puedo quitar esto Ah este también Es otro claro ejemplo Esta T Eh me la encontré En Goodwill Fíjense que fui Y había una Una Pantufla De la marca Tory Tory Burke Creo que se pronuncia así Bueno se escribe Tory Con Y Y lo Burge Vende cosas muy buenas También y de mucha calidad Muchas de sus piezas Y se revenden muy bien Que por cierto Aquí traigo todavía Esta pulsera No sé si recuerdan Que esta la compré Allá por mi rancho En Tucson Bueno No la van a poder ver muy bien Pero esta también Ya me han preguntado Una sola vez Me han preguntado en persona Que donde la conseguí Y yo inmediatamente En una segunda Y bueno Ay ya Por fin Se desaturó esto Y bueno Este collar Eh Mírenlo aquí está Es una pieza Vensech Este De la marca Coro Si mal no estoy Coro Ajá C-O-R-O Y luego Les digo que Esta pieza Venía en la pantufla En la parte de enfrente Y nada más Estaba Una pantufla Si no inmediatamente Uff Me lanzo y compro la otra Entonces dije ¿Cómo reutilizo La pieza esa? Ah ya sé Dije me voy a hacer un collar Y si miren Aquí lo traigo Y a mí me gusta mucho Entonces Mírense Lo voy a Lo voy a cerrar Que por cierto Ahorita no lo podía abrir Y no sé cómo Cómo se abrió La verdad Por la gracia de Dios Este Porque de verdad No supe cómo se Se abrió El otro día Puros falones ¿Saben qué? Ah Estoy Ah ahí está Hizo Pero se abre Pero se abre muy fácil No me está gustando eso Por aquí traía unas pinzas Bueno Ahorita A ver dónde las encuentro Y miren cómo se ve Es Así Entonces Ya si alguien te ve Piensa que es un collar de toy Y no lo es Es nada más una Pieza que yo estoy reutilizando Reusando También días atrás Me encontré Esta cadena preciosa También es una pieza Vintage Uy ya tengo toda enredada Bueno no está tan enredada Luego la desenredo Es muy fácil Este Que trae varias strands Y también es una pieza vintage Y miren qué preciosura Espérenme Déjenme irme para atrás Miren Ah Ahorita porque traigo estas colitas Pero parece Multiple layer Y Qué bonito A mí me gusta mucho De verdad Y ya no tengo que andar batallando Ya ven que de pronto Uno quiere encimarse Varias cadenas Y este pues ya viene Y nuevamente Todo de la segunda Y este también ya me han dicho Oh I love your necklace Y yo gracias 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 Lo compré en la segunda Vayan por favor Este Y este no trae nombre Ok entonces no les digo Qué nombre O cómo lo podrían encontrar Si se quisieran comprar uno Pero bueno Ya les platiqué Todas mis aventuras Y todos los proyectos Que estoy haciendo por acá Bueno aquí ahorita En esta casa Como les comentaba hace rato Ya nos vamos a ir de aquí En exactamente siete días Entonces ojalá que en estos días Me pueda ir a dar una vuelta A la segunda con Abby Y pues mañana La verdad no sé qué plan Tengamos David y yo Pero cualquier cosa Y los invito conmigo Ok Ya hace rato por 1.99 Me compré este broche Ya ven que llegué A la segunda Segunda Jeje Y este Uff Uff Me hubiera Muerto Si hubieran estado Estos en arete Hay una Déjenme acuerdo Cómo se llaman esos Híjole No me acuerdo No me acuerdo De verdad Pero hay una No No Nada más no me viene Es que ya hay unos aretes Que yo tengo en la mira Que están en eBay Y los hace ¿Saben qué? Voy a ir a ver Ahorita vengo Ya regresé Son de la marca Monette Pero fíjense Que los de Monette Están más alargaditos Y tienen aquí arriba Unos cristales Unos rainstones Ay Díganme si o no Están bien bonitos A mí sí me gustan Oigan Díganme si o no Están bien bonitas A mí sí me gustan O sea Me hubiera encantado eso Pero bueno No están Entonces Por ahorita Nada más me llegó El Es un broche Este Y de igual modo Lo puedo utilizar En alguna gorrita En algo Déjenme veo No sé A lo mejor Una pieza negra O roja Creo que se miraría Muy bonita Porque en un Como que casi no luce Por eso les digo Me tendré que conseguir Una negra O una roja Y listo Ahí sí va a resaltar Muchísimo Por el color dorado Con esta perla Oh Hasta lo puedo usar De collar Bueno Ya más adelante Veré cómo lo Cómo me lo pongo Con otras cosas Cómo le pongo Lo uso como accesorio Gracias 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 Por haberme acompañado Si les quiero No quieren Nos vemos mañana Si van a la segunda Déjenme saber Que se encuentran Hoy me encontré La cosa más rara Del mundo Les voy a poner Una foto por aquí ¿Qué creen? Encontré Unos lentes Pero unos lentes ¿O no es así? Bueno ahí me van A ver la foto Y raramente Cuando me los ponía Y trataba de ver Aquí cerquitas Me mareaba Pero cuando veía De lejos Podía ver Más clarito De lo que puedo ver Con mis lentes De contacto De verdad Me saqué Un montón de onda Dije ¿Qué? O sea Estaban ahí En la segunda Y yo dije Brujería Esto es del diablo No me los voy a llevar Y los dejé ahí Estaban muy bien hechos El frame Todo el La armazón La armazón Era de un metal Pesadito Pesadito O sea Estaba sabrosito Como ya les he platicado Que mi papá dice Este pan es buen pan Y lo está pesando No así los panes Todos bofos Que le echan un montón De harina De royal Perdón Para que ya esponje el pan Y nomás están dando Como Como una hojita de aire Mi papá siempre dice Que agarre el pan Y dice Este es buen pan Ramona Entonces yo hace rato Así dije Este es buen pan Y bueno Los dejé Porque dije Realmente me los voy a andar poniendo Para usarlos como binoculares Y dije No No los voy a usar Y después Abby me dijo Lidia Los debiste haber agarrado Y dijo Y si te mareaban los lentes El plástico Perdón El cristal Debiste haberse lo sacado Y Saben que cuando estaba ahí Si dije Si lo haré Y luego dije No Que si a alguien más Le van a servir Así como está Que si hay alguien por allá En no sé dónde vayan a mandar esa paca A China A África Por allá Alguien o yo Uuu Y se le abre todo el mundo Entonces bueno Por esa razón los dejé ahí Ojalá que le sirvan a alguien Porque ya los dejé Y bueno Este Ya me voy Ahora sí Y ahora sí ya me voy Gracias por haberme escuchado Si el eterno quiere Nos vemos mañana Si van a la segunda Déjenme saber Qué son sus cosas preferidas Qué tipo de cosas les gustan Y todo esto a mí Cómo me encanta De verdad Y estar reutilizando Y creando cosas nuevas Nos vemos en un próximo video Chau 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 Buenas noches Por las barbas de mi tía Petunia Por las barbas de mi tía Petunia